Música 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 Bueno plovada Esto es lo que le vamos a estar haciendo ahorita Lo que le estaba haciendo Le vamos a estar poniendo las Los de estos Los faritos ya me di el tiempo De ponerle una cinta Para que se viera ya un segundo enojado Miren Algo así Parecido Y también de una vez Le vamos a estar poniendo sus aumentos Para la suspensión de enfrente Porque cuando se suben Más de dos personas privadas De este Como que se hacen las llantas Como nomas tienen un solo brazo Las llantas se hacen como la Como la Llantas de atrás de un bocho Se empinen Bien feo Y como Cheque Bueno Pues eso es lo que le vamos a estar haciendo De este Yo ya había Pasado Cables de corriente Para el capo enfrente De acá de atrás Le quite la pila por seguridad Bueno Y así es como le vamos a estar haciendo ahorita Bueno pues Le voy a dar de este Me saqué la camioneta Porque La verdad estaba muy Muy de este Muy reducido el espacio Y por ahorita Nomás lo que voy a hacer Es ponerlo Los faritos de aquí Lo único que vamos a ocupar ahorita Es Pues Cinta negra Ya me quedé un poquito Unas pinzas eléctricas Y Nada Unas fricas Bueno Para no aburrirlos Ahorita ya Nomás Bueno Pues no es tan difícil Pero ahorita Ya nomás voy a montar Los faritos Igual Y voy a dejar Los caros Bueno Bueno aquí ya tengo Puesto los dos faros Está fácil Nomás este Es pasar el tornillo Ya Ya venía Yo digo El wheel con Con estas basecitas Y el hoyo para abajo Así que ya nomás Pues saqué El tornillito Por aquí A ver Aquí se ve Ahí está Y pues Este trae Tres pasos Pues el rojo Viene siendo corriente Este viene siendo El tierra Y Este viene siendo El otro corriente Que es para los estrobos Y ahorita Le voy a estar Diciendo Como va Ir conectado Pues Obvio Este va A corriente Y un regreso Para Para el botón Nomás un regreso Bueno Para no aburrirlos Voy a estar Conectando aquí Todo ya Bueno Pues ahí quedó Ya De este Conectado Ahorita Lo que voy a hacer Voy a poner la cinta Ahí ya está prendido Ahí lo voy a prender Y lo voy a apagar Ahí se apaga Y si le vuelvo a encender Prende lo que es La luz anaranjada Que sirve Para la niebla O O Para la lluvia También Paso Y es el otro Y Ahorita voy a pasar Los cables Para este lado Para también Ponerle El otro Botón Que va en el edificio De aquí Y Que va a ser Lo Lo de los Estrobos Aquí está el cable Pues si conecto Estos dos Son Van a prender Van a prender Lo que son los estrobos Y prenden Los dos colores Se ve chido Luego ahorita Vamos a calar En la noche Pero Primero Ya que me llega La cinta ahorita Porque La mande traer Que me trajeron una Voy a irle Poniendo Lo que son Los Las extensiones Para los amortiguadores Aquí va Ahorita Pues lo subí en una coheta Así no se nos cae Pero miren como va tomando forma ¿Eh? ¿A poco no se ve Bien Bien chévere Acá ¿Eh? Estos faritos Estos Ya los tenía Yo ahí Ya se los había puesto Nomás que no se los grabé Pero también Les lucen muy bien Esos Yo los tenía Con el Con el mismo botón ese Y pues vamos a estar cambiándole Desde aquí Nomás lo que vamos a ocupar Pues es una Es una llave Aquí está Esta Y Y otra Igual A ver Aquí está Voy a empezar a desmontarle Los amortiguadores Bueno ya aquí Ya quité el amortiguador Ya tengo El tornillo ahí Y ahorita Pues voy a estar quitando Primero A darle la vuelta a este Así Para que quede Porque como Este La extensión Tiene el corte así Para ponerlo así Y pues Así va a quedar De una vez Lo voy a Quitar de aquí Para ponerlo Ah Igual Ya la quité Ahora ya nomás Voy a estar haciendo esto Y poniéndole Aquí Primero lo voy a poner abajo Para no dificultarme la vida Y este tornillo Va a estar pasado Por aquí Bueno Lo voy a poner Y lo subo aquí Así Así Y ahorita Le ponemos Lo que es su vasita Y su tornillo Este va acá Su vaso Cambie Este tornillo Ya traía su Su otro tornillo Pero este Lo tuve que cambiar Por acá Porque el buje De este Era Era Un poco más chico Y pues El de abajo No sé por qué Estaba más grande Y le quedó Y entonces Pues hice el cambio Del Del tornillo Y así quedó Y así quedó mejor Ay me equivoqué Otra vez Este de acá Enseguen pendientes Porque Bueno Y se echan a perder Y este Este me ha dorado más Y estos Esto no les ha pasado nada De colitas Les recomiendo más Meterles de estos Pero es mejor todavía Meterles de Que son impermeables Y para que vean Aquí como quedó Le puse Cinchos Para que no se viera El cablerío De todo modo Se ve un cablerío Pero Dijo mi abuela Con que jale Y pues ya quedó Todo esto Bien Ahorita La vamos a sacar A dar una vuelta A ver Que tal Ah Y también Les quería decir Este ya lo tenía Hecho yo Este Este Les voy a explicar Para que es Este Es un snorkel Bueno Lo que les decía Es que Este Con esta manguera Y la usé De una lavadora De una lavadora Y no había Reducción De tres cuartos Digo Perdón De tres pulgadas A una y media Así que compré Una de De tres pulgadas A dos A dos pulgadas Y después Compré una Una De dos A una y media Así si había Pero yo lo que hice La corté A donde lleva La reducción Las dos Y la metía Dentro de otra Y ya después Pues nomás puse Esta manguera Con una abrazadera Bien agarradita Y con silicón Para que no pase nada Y ya Estuve poniendo un codo Y ya la subí Para acá Para arriba Y le puse Un reflejante Y aquí Esta Lleva esta Y le hice el corte Así para que se viera Más chido Acá Así Ahorita ya lo van a ver Puesto Aquí está el filtro Es un filtro De alto flujo Déjaselo sencillo Este A este le puse Teflón aquí Para que quedara Para que quedara Aquí Esta Esta ceja Pues cubierta Que quedara A presión Para que no pasara Nada de De suciedad O agua También Bueno ahorita La vamos a estar poniendo Pero esta Es mejor que la dejen Floja Que le pongan Nomás un tornillo De tomos Aquí ya no pasa nada Porque va a estar Como a esta altura Y pues ahí Ya no pasa nada Así que Es mejor poner un tornillo Para estar retirando El filtro Si ocupa Cambiarse O limpiarlo Y Aquí Esta Pues obviamente Ocupa Agarrarse De aquí Y así que Ya le hice dos hoyos Y ocupa esta Abrazadera Y con estos dos tornillitos Ya se va agarrada De ahí Bueno Sin tanto Alburoto Les voy a enseñar Lo demás Ah Mira Ya lo puse aquí Al de este Carburador Aquí ya va Con una abrazadera Bien agarradito Y para que me de la vuelta Esta Pues use La manguera Esta Porque es más flexible Y como se va Se tiene un movimiento Aquí Pues Con amortiguación Como esta separado De la Acá la cabina Con lo del motor Hace este Movimiento Y Pues aquí arriba Pues esta así Y ya Entra este Déjalo meto Un poquillo Ahí esta Y va Y va A este Aquí Así No sé si No sé si han visto Los que traen Los racers Pero parecido Y ya nomás Para que no salga Lleva Un tornillo Ahí Que ahorita se lo pongo Aquí lleva Aquí le pongo Un tornillo Ya se despinto Un poquito Este ya lo había Hecho yo Pero para que lo vieran Que como lo hice Y como Como lo fui instalando Y así quedó Es un motor 110 Es chiquito Pero la verdad Si tiene mucha fuerza Bueno Aquí empiezo A despedir El video Ya saben Que Pues aquí Es Es el Duty Muchas gracias Por ver mi video Y Pues la verdad Muchas gracias Aquí a gente Que Me da el apoyo Y Y Denle like Por favor Y suscríbanse A mi canal Muchas gracias Bueno Pues nos despedimos Que mando llanto Porque mano Vamos a darle Esta cosa Creo que me gusta Que me puedo meter Por los dos lados Bueno Que mando llanto 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 Que mando llanto